El paz tiene que ser un compromiso ético, no puede ser una declaración simplemente, es un compromiso de vida y para ser un compromiso de vida pasa por el derecho. Ahora hay códigos, a mí me alegra mucho que en esta época se reconoce que a raíz de nuestras realidades y nuestras contribuciones se tipificó el delito de etnocidio, de genocidio, de femicidio, de feticidio. Feticidio son los niños que no se les dejó nacer, se les extrajo del vientre de mamá. ¿Quién lo dijo? Lo dijo una cosa común. Cuando se hizo una exhumación a los restos mortales de la gente, nos dimos cuenta que se cometieron horrores, que en la voz pública se sabía, pero no lo creíamos, no lo creíamos hasta que se usó la ADN. En ese sentido, gracias al invento de la aplicación de ADN al servicio de las víctimas, logramos descubrir una realidad espantosa, pero que no estamos dispuestos a volver a repetir. Entonces, esas luchas no pasan su vigencia en el tiempo. Más bien, si tenemos en nuestras manos, hagamos lo posible para sistematizar esas experiencias y hacer posible un mundo nuevo o otro mundo es posible. Por eso yo estoy en las campañas del continente por soñar otro mundo es posible. Porque ese mundo, basado en violencia, no debería ser nuestra meta. Por eso es que estamos aquí en la universidad, número uno, porque los profesionales nacen de aquí. Si usted se vuelve encuadrado, si hasta que no vea yo con mis ojos una violación no me indignó, entonces esos defensores de derechos no los necesitamos hoy. Necesitamos aquellos que imaginen que no tenemos que castigar o ser castigados para vivir plenamente, ¿verdad? Y que imaginen que el derecho, hay una parte que ya está legislado, pero hay otro que no, y no rechacemos lo que no conocemos. Por eso es que estamos impulsando el concepto de pluralismo jurídico, ¿verdad? Ahora, algunos nos decían, ¿y ahora cómo que es eso? ¿Cómo se come eso del pluralismo jurídico? Bueno, veamos un caso. Solo el simple hecho en Guatemala, yo gané el primer juicio en Guatemala, donde abolimos el foro militar. Mucha gente no lo valoró eso. Pero para abolir el foro militar, primero, desgraciadamente, tuvo que haber ejecución extramudicial, asesinato, masacre de una comunidad por parte de militares. Y luego tener el valor de llegar a un tribunal militar, donde todavía vimos la cara de un juez que oculta el rostro, ¿verdad? Y luego llegamos a un tribunal civil, donde dice que no tenía competencia para recibir el caso. Entonces, nosotros decimos, viva el tribunal civil, y llega el juez y dice, no tenemos competencia para el caso. Entonces, ¿para qué son jueces? ¿Verdad? Y entonces tuvimos que hacer eso. Pero lo más importante, que yo dije, miren señores, hay víctimas que son mayas hechí, y hay victimarios que son mayas hechí, algunos oficiales del ejército eran mayas también. Entonces, aquí necesitamos un traductor oficial para las partes. Que los victimarios tengan su propio, se juzguen su propio idioma, y nosotros las víctimas que nos juzguen nuestro propio idioma. Introducir en el tribunal traductores oficiales en lenguas mayas, no hombre, fue un lío porque nos atrasó mucho el proceso, porque no había traductores. Y había ya muchos códigos sobre los indígenas. Solamente usar el idioma de una víctima o de un victimario, vimos lo que nos da una dignificación global. O sea, pequeñas cosas para uno y grandísimos para la humanidad. Entonces, yo pienso que ahora tenemos posibilidad de perfeccionar nuestros avances. ¿Cuál es esto?